Lo último en Noticias Caracol. 1228, buenas tardes. Empezamos con lo último, dos importantes noticias a esta hora. La primera, el Estado colombiano acaba de ser condenado por el atentado al Club El Nogal de Bogotá. Rocío Franco, ¿en qué consiste esta decisión de la Alta Corte? Pues el Consejo de Estado condena por daños morales y materiales todo lo que tiene que ver con el atentado del Club El Nogal. Pero quienes salen condenados aquí son el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y de Justicia de ese entonces, la Fiscalía y quien represente el DAS. Es que el Consejo de Estado señala que aquí existieron dos razones. Inicialmente una relacionada con que en el Club El Nogal se venían reuniendo altas personalidades con alto riesgo, como la entonces Ministra de la Defensa, quien pasaba algunas noches en este lugar, además de las reuniones que sostenía Fernando Londoño como Ministerio del Interior. También hay que señalar que el Consejo de Estado explica que habían informaciones relacionadas con el riesgo que pasaba por este sector y que informaciones que no fueron tenidas en cuenta y que terminaron en este atentado. También se ordena realizar una obra de arte y hacer un acto de perdón. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol.